Hace cuatro horas que ese perro no para de ladrar su soledad. A cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar. Lucía en el cielo con capuzotos. Ese perro que mañana no se tiene que levantar.